Atención Orizaba y Córdoba, si piensas en un auto de 10, piensa en meses sin intereses, en un potente motor, siente el olor a nuevo y vive muchas aventuras en tu nuevo Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mercedes-Benz, Honda, Mitsubishi, Honda Motos y Smart, aprovecha la venta especial del Buen Fin en Zona 10, el experto automotriz.